¡Corre, amiguita! ¡Corre! ¡Amiguita, su tanijo! ¡Asecha! A ver si viene gente. ¡Está bien, amiguito Marquilio! ¡No hay gente, amiguito Marquilio! ¡Está bien! ¡Amiguita! ¡Pase la tabla para acá! ¡Vamos, Marquilio! ¡Ey, ya, amiguita! ¡Pero tú no tomas yo ahora mismo! ¡Ah, Marquilio! ¡Eso iba rápido que Rayo McQueen! ¡Ey, ya, amiguita! ¡Qué velocidad! ¡Ya verás qué bacano va a querer ahí esto! ¡Mi colección de carritos! ¡Está bacano, amiguita! ¡Pero Marquilio, ese está mal puesto! ¡Bueno, amiguita! Yo no sé peponerlo o no. ¿Tú sabes pepon bailo? Bueno, Marquilio, yo no sé tampoco, ¿no? ¡Mi amiguita Chanty sirve de ver esa vez! ¡Ve, búscala, amiguita! ¡Está bien! ¡Yo la busco ahora mismo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Más nunca no voy a jugar con tu pedo! ¡Para que me di un cocotazo y me di un chinchón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amiguita Chanty! ¿Dónde será que está? ¡Dejame ir para la Matemango a ver si está allí! ¡Diale! Yo tengo que coger por mi casa y ponerme hielo. ¡Ay, no! Si yo ir para la casa y mami me ve este chinchón, me va a dar arriba de chinchón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pero, amiguita Chanty, ¿por qué tú estás llorando? ¡Amiguita Sotonejo! Porque estaba jugando con mi amiguita Toypedo y mira el chinchón como es. ¡Eh, Dian, eso parece que tú tienes esta frente y allá adelante! ¡Ajá, tú viniste a burlar y te pudo para acá! No, yo vine para que mi amiguito Marquillo te mandó a buscar. ¡Ay, mi amiguito Marquillo me mandó a buscar! ¡Vamos para allá! ¡Amiguito Marquillo, ¿para qué tú me mandaste a buscar? ¡Diérate, amiguito! ¡Qué susto, María! Marquillo, tú eres pendejo. Dime para que tú me mandaste a buscar. ¡Ay, amiguito Chanty! Porque me ayudo a donar estos carritos que son de colección. ¡Ay, pero están bacanos! Sí, amiguito, pero espérate. Dime, amiguito Sotonejo, ¿no vayas contigo? Amiguito Marquillo, estoy aquí haciendo pipí. Usted te rompe el hijo, pues no pedirme permiso para hacer pipí. Y se me va a dar aquí. Yo no puedo hacer pipí, está bien, yo me la cobro. ¡Ey, diálogo Marquillo, tú pareces un jefe! Dígame, jefe, ¿qué tengo que hacer? ¡Ay, empleado! Que me ayude a donar estos carritos. ¿Qué usted diga, mi jefe? ¡Tenga, déjalo! No te preocupes, jefe, porque soy de la cocina, a ver. ¡Ey, diálogo, chanchi! Pero tú sabes menos que yo, los carritos se están cayendo. No se preocupe, jefe, lo que pasa es que la tabla está muy inclinada para abajo, pero tranquilo, yo lo resuelvo ahora mismo. ¡Viva, pero ve más resuelto! ¡Ey, diálogo, pero eso era un hueco, intrudoso! Sí, jefe, tú verás cómo crees eso ahora. ¡Ey, pues eso está bacano! ¡Ahora, claro, mi jefe, eso es mejor arreglando carros! Aquí lo crees que se va a salir con la de él. ¡Melo allá donde está, tú verás! ¡Está escuchando el perro! ¡Sí, amiga, que te lo escuché! Tú verás, con él así se van a asustar. ¡Ahí viene el perro! ¡Ay, ay, ay, tú verás! ¡Ay, yo se jodió porque los cajitos son míos ahora! ¡Ajá, se mamó!